Olvídate de jugar al fútbol Se conoce un nuevo episodio en la novela guaraní del momento, Antonio González, presidente de Rubio New Deluque, subió dos videos a su cuenta de Facebook que los que cuenta su versión de los hechos luego del escándalo que se generó tras la filtración de una foto en la que se lo ve desnudo en la cama con un jugador. ¿Vos qué pensás, te vas a burlar de mí? Mira lo que estoy haciendo con tu contrapase. Olvídate de jugar al fútbol y decile a tu chongo o tu chonga, vos p. Dm, y metete tu plata en tu c, vos hijo dm et, dice el pop de la institución paraguaya en el primer video, de tan solo 40 segundos de duración. El fuerte descargo de González ceder a la ira del club de Bernardo Gabriel Caballero, el jugador con el que se lo ve en la imagen del escándalo. Ambos eran pareja, pero el futbolista ahora mantendría una relación sentimental con su nuevo representante, un tal Valentín, quien lo habría incitado a abandonar Rubio New y romper el corazón de su presidente. La foto íntima, según el diario Paraguayo Hoy, salió a la luz como un método extorsivo para conseguir el pase del jugador. En la segunda grabación, de casi 7 minutos, González expresó que la ficha de caballero le costó 7 millones de guaraníes, aproximadamente 1.253 dólares, hace dos años, pero por 2 millones, casi 358 dólares, le daría libertad de acción que venía solicitando desde hace dos semanas. Además, agregó que el pase del futbolista se encuentra registrado en el club Marta Atlético, donde él es gerenciador. Este jugador es un sátrapa, bandido y estafador. Vino a este humilde club a llevarse un montón de plata, disparó González contra Caballero, cuyo nuevo apoderado, Valentín, fue a las oficinas de la Z de la Federación y amenazó con judicializar el tema para conseguir el pase de su nuevo representado, presenta 50 demandas si quieres ve. ¿Qué? DM es vos sos un sinvergüenzo, un vulgar brujo, vos puerco DM. Conmigo no te metas. Ellos comenzaron y bueno, vamos a seguir. Esa es mi posición y cada uno sacará sus conclusiones, cierre el mandatario. Habrá que esperar y ver cómo continúa la novela paraguaya del momento. ¡Gracias!